Lluvia de sol Lluvia de sol, moja el rosal, prisionero agosto de los años Solo de luz iba a piantar, esperando el grito de tu mano Solo de luz iba a piantar, esperando el grito de tu mano Tu guitarra real, la sexa en rey y el tonido acorde disonante Vuelve a traer aquel querer y el lejano tiempo del amante Como la suya fue tu querer, tu querer, tu querer perdidos Solo quedó el rosal herido Solo quedé sin una flor Solo, solo Un grito del mar, salando delante de vida, noche del verano Solo quedé sin una flor Muerte del sol sobre los dos Y tu mano pereza entre mis manos Muerte del sol sobre los dos Y tu mano pereza entre mis manos Muerte del sol Vuelve a llover Vuelve a caer con tu larga lluvia de ojos claros Quiero escuchar tu sexenre Quiero escuchar tu sexenre Tengo mi guitarra junto al faro Quiero escuchar tu sexenre Tengo mi guitarra junto al faro Como la suya fue tu madre Como la lluvia fue tu querer, tu querer, tu querer perdidos Solo quedó el rosal, el rosal, rosal herido Solo quedé sin una flor Solo, solo Solo, solo Solo, solo Solo, solo Gracias.